Estamos acá presentes en una audiencia pública en representación de los trabajadores de salud por el tema de la provincialización del Hospital Municipal de Avellaneda, doctor Eduardo Wilde. Entra con la firma ya de siete diputados un reclamo al gobernador Scioli, un pronunciamiento de la Cámara de Diputados de la Nación para que el hospital doctor Wilde de la localidad de Avellaneda no sea provincializado. Nosotros argumentamos el no pase a la provincia por las condiciones, primero y principal por las condiciones en las que se encuentran los hospitales de provincia y que nuestro hospital cuenta con una muy buena atención y con los elementos necesarios para realizar la misma. En esta maniobra de provincialización del hospital está presente la idea del desguace de este hospital. Hay otros tres hospitales provinciales en Avellaneda que están en condiciones ruinosas de personal, de condiciones salariales, de insumo, en cuanto a las tareas de complejidad que les asigna el protocolo de la salud de la provincia de Buenos Aires. Pasarnos por arriba como trabajadores municipales que no nos consultaron en ningún momento para el pase, siendo que tiene que haber todas las partes en conformidad y no lo están. Hay en carpeta varias provincializaciones de hospitales, en particular de la Cuenca de la Matanza, que constituyen todo un movimiento de vaciamiento del hospital público en la provincia de Buenos Aires, no de reforzamiento. El hospital público en la provincia de Buenos Aires está en quiebra, no tiene presupuesto frente a una provincia que prioriza la especulación inmobiliaria, al negocio sojero, a los industriales de la provincia, que prioriza su deuda externa y no la salud. Nuestro proyecto, que pretendemos pase rápidamente a resolución de la Cámara, incluye también el acompañamiento al reclamo para que el gobernador Scioli en persona tome carta, reciba a los médicos, yo acompañaré a los médicos si hay audiencia con Scioli, para explicar los motivos de esta defensa de la salud pública del pueblo de Avellaneda, de los médicos y enfermeros del Hospital Huilde. Por lo pronto, el cuerpo delegado del sindicato de municipales se ha pronunciado, las organizaciones sindicales del hospital, los profesionales, los municipales están en contra, no se consultó a los trabajadores, a los médicos ni a la comunidad, a nadie. Es un atropello a la salud pública de nuestra provincia de Buenos Aires.